A partir de la próxima semana, el Área de Atención Ciudadana de Mijas Pueblo mantendrá cada jueves un horario ininterrumpido, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La medida se hace efectiva para dar respuesta a las peticiones de aquellos usuarios a los que por cuestión de tiempo les resulta imposible tramitar sus documentos por la mañana. Puede obtener certificado digital, puede hacer cualquier tipo de alteración en el padrón municipal, obtener volantes de empadronamiento, certificado de empadronamiento, todo ese tipo de cosas que se hace por la mañana, pues queda extensivo hasta las 6 de la tarde todos los jueves. También se podrán hacer pagos de impuestos porque nosotros, el personal que tenemos en Atención Ciudadana está altamente capacitado y cualificado y pueden hacer también ciertos trámites, entre ellos el de poder cobrar impuestos, con lo cual también ellos podrán gestionar todo y dar información. Se agilizaría mucho también los demás procesos. En principio este nuevo horario de los jueves solo se aplicará en las dependencias Temijas Pueblo. Para ello se habilitará esta ventanilla a la entrada del consistorio. Yo creo que va a tener una buena respuesta y es posible que nos descargue de trabajo por la mañana también, que tenemos demasiada afluencia de público. Según la edil Carmen Carmona, también se baraja extender esta medida a las tenencias de Alcaldía de la Cala y las Lagunas. A parte de que sea más cómodo, nosotros teníamos dentro de nuestro modelo de ciudad el eso, el acercar el ayuntamiento a los ciudadanos y una de las medidas es eso, tener el mayor número de horas abierto posible para que sea mucho más operativo. El Departamento de Atención Ciudadana se compone de 13 trabajadores, siete de ellos prestan servicio en la casa consistorial. El Departamento de Atención Ciudadana se compone de 13 trabajadores,